A todos en el video se les realizó la prueba del COVID-19 antes de grabar. ¿Cuántas ganas tienes de tener sexo? Muchísimas ganas. Muchísimas, muchísimas ganas. Le pedimos a la audiencia que nos enviaran preguntas íntimas, vergonzosas y calientes para que extraños las respondieran basándose en sus experiencias. Esto va a ser interesante. Ah, ¿cómo definirías la virginidad? Ah, esto me hace pensar. Si estamos hablando de la heteronormativa. Ah, es muy complicado. Ah, el pene y la vagina. Me siento como un niño de dos años hablando de esto. El sexo con penetración, ya sea con el pene, la lengua, con un juguete o algo así. Es una pregunta interesante porque si lees la definición técnica, estoy bastante seguro de que dice que incluso el sexo oral se considera perder la virginidad. Y lo mismo suelen decir acerca de los besos. Lo que sea que consientas es más o menos lo que define tu propia virginidad. Ah, soy un hombre de fe y por lo tanto soy un creyente. Definitivamente veo el sexo como una responsabilidad. La abstinencia incluso va más allá de eso. Incluye no poder mirar a una chica con lujuria. Mirarla de manera sexual. Hay que mantener los ojos puros. ¿Cuántas ganas tienes de tener sexo? Muchísimas ganas. Muchísimas, muchísimas ganas. Puede que sea un adolescente, pero no, pero no soy fogosa. Para ser sinceros, nunca he tenido la necesidad o las ganas. No he hecho nada. No he tenido novio. Y ni siquiera he dado mi primer beso. Y no tengo prisa. En la escala de cuán caliente estoy, no estoy tan caliente, pero definitivamente tiene que suceder. Tiene que pasar. Es algo que espero con ansias. Así, una vez que ese momento suceda, va a ser realmente increíble. Pero he oído que hay un vínculo. Y no quiero adquirir uno cuando no estoy preparado para ello. De hecho, también he visto mucho drama por ello. Por eso, en mi caso, digo que no quiero formar parte de ese drama. Siento que las únicas veces que realmente pienso en una relación romántica o el sexo es cuando lo veo en una película. Pienso, oh, mira eso. Y luego estoy solo en el sofá pensando, oh, eso sería genial. ¿Por qué eres virgen? Honestamente, es que simplemente no he tenido oportunidad. Crecí en una familia cristiana que cree en la abstinencia. Si tengo sexo, me iré al infierno. Es la única vez que oí hablar de eso. Sí, amo a Jesús, pero también sé que voy a ser una salvaje cuando pierda mi virginidad. No se lo mostraré a nadie, sino a mi marido. Solo digo. Siempre tuve miedo porque mis padres eran muy jóvenes cuando me tuvieron, así que era algo que no quería repetir. Mi gemelo y yo fuimos agredidos, así que soy un poco más cuidadosa al respecto, supongo. Es decir, creo que soy como soy porque he pasado por lo que he pasado. Yo soy cristiano y por una gran parte de mi vida, creí que el sexo prematrimonial era un pecado. Estoy en esta etapa intermedia, donde intento entender, leo libros y tengo conversaciones con las personas. A medida que se investiga más al respecto, las personas se dan cuenta de que lo que se creía que estaba condenado, no lo está exactamente. Dice, ¿has tenido alguna vez un orgasmo? Soy un hombre. Ya sabes, me quedo corto. ¿Debo responderlo? Sí. ¿Debo omitirlo? No, no lo he tenido. Lo cual es, supongo, probablemente la razón por la que estoy tan ansiosa. Por eso, porque nunca lo he tenido. En la escuela, las personas siempre se burlaban de los que se masturbaban todo el tiempo. Así que pensé que era algo estúpido, pero sinceramente nunca lo hice hasta que cumplí 18 años. No creo que realmente supiera lo que estaba haciendo. Solo sabía que iba a hacer algo y que se sentiría muy bien. Y pensé, debería hacerlo más. Mi mamá se ofreció a comprarme mi primer vibrador. Me dijo que yo ya era mayor, independiente y que tenía necesidades. Que intentara que no costara 200 dólares, pero que me compraría mi primer vibrador. Así que sí, ella es increíble. ¿Prefieres que tu primera vez sea con una virgen o con alguien experimentado? Bueno, no he pensado en eso. Alguien con experiencia. Quiero decir, uno de los dos debería saber lo que hace, ¿no? Siento que estoy bien de cualquier manera. No sé, creo que está todo el tema de la inseguridad. Estaría constantemente comparándome con las parejas anteriores de esa otra persona o estaría pensando si estoy haciendo esto bien. Sinceramente, preferiría que mi primera vez fuera con otra persona virgen, solo porque ambos no sabríamos qué estamos haciendo. Creo que se trata más de la persona, ¿sabes? Si realmente estás enamorado de ella o si tienes una conexión con ella, no debería importar. ¿Alguna vez te has avergonzado de ser virgen? Tengo 22 años y siento que a medida de que me hago más vieja, se me hace algo raro. No voy a mentir, a veces me avergüenzo de ello, sí. Hay un estigma contra las vírgenes, que eres torpe, que eres rara o que hay algo malo en ti. No puedes hacer contacto visual, no puedes mantener una conversación. Aunque yo no sudo ninguna de esas cosas, esa no soy yo. Mi experiencia es que cuando tuve citas en el pasado, se tomaron el tiempo para conocerme y ver mi brillante personalidad. Hasta que descubren esta parte, que creo que es una parte muy pequeña de mí. Y entonces todo mi ser está enmarcado por esa cosa. Trato de establecer mis expectativas por adelantado. Al principio dicen que lo respetan, cuanto más dura la relación intentan presionarte. Un sujeto me llamó a mitad de la noche, durante cinco horas, y me dijo que el cristianismo no era real, que Dios no era real, que estaba haciendo el ridículo. Sí, terminamos. Es incómodo, a veces sí hay personas alrededor que están tratando de presumir todo el tiempo, presumiendo de cuántas veces han tenido sexo. Ni siquiera quiero explicarles por qué, así que es mejor simplemente decir una mentira piadosa. Sí, he tenido sexo. ¿Sabes? Creo que lo cuestionarán más si les dices que todavía eres virgen. Simplemente mientes y les dices que no soy virgen. Cuando estábamos en una fiesta o algo así, decían cosas como, tú eres el virgen, qué conservador, ¿sabes? Pero creo que con el tiempo aprendí a aceptarlo. Tengo 29 años, esta es una de esas cosas que una vez que llegas a cierto punto, las aceptas. Si voy a llegar a los 40 años de edad virgen, estoy bien con eso. ¿Has tenido la oportunidad de perder la virginidad, pero no lo has hecho? Sí, he tenido la oportunidad. Sí, he tenido la oportunidad de hacerlo. No. Sí. No, no era tan sociable. Era muy mala para hablar con otras personas. También soy muy mala coqueteando. Siempre hay personas que te escriben por mensaje y preguntan, hola, ¿quieres tener sexo conmigo? Y yo solo pienso, no, aléjate. Sí, sí. Estaba en eso y algo me decía que simplemente no valía la pena. Fue después del baile de invierno que salí con un chico. Pero él terminó y él quería continuar y eso, pero yo estaba bien así. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber corrido esos riesgos? La verdad es que no, porque muchas de esas oportunidades eran en una situación de fiesta. Yo estaba ebrio o ellos estaban ebrios. No fueron situaciones románticas en las que hubiera mucha intimidad y te la perdieras porque tenías miedo. No me perdí de nada. ¿Ves porno? Ah, cuando era más joven, veía porno en Tumblr. Y tenía que asegurarme que no hubiera nadie mirando. Cerraba mi puerta, le pasaba la llave y me aseguraba de que nadie supiera lo que sucedía. ¡Dios mío! Es tan incómodo. Solo pienso, lo están haciendo enfrente de una cámara. No veo porno ahora, pero creo que hubo una gran parte de mi vida en que todos los días veía porno. Creo que sí llegó al punto de la adicción. Tuve este constante recordatorio de que esto era muy malo. Era muy malo y me castigaba por ello. Así que no se lo dices a nadie porque solamente asumes que ninguno de tus amigos ve porno. El porno también es algo en lo que incluso yo me estoy replanteando mucho. A veces me inclino más hacia el... No sé si el porno es malo. Cuando mi punto de vista cambió, ya no... Ya no había nada contra lo que estuviera luchando. Así que... Solo dejé de ver porno. Siento que si puedes diferenciar que el porno no es la vida real, de hecho no lo es. El porno es estrictamente una cosa de entretenimiento. Mientras lo consumas con moderación, no sería un problema. ¿Tienes miedo por tu primera vez? Ah, sí, totalmente. El hecho de que alguien más solo tenga esta intimidad contigo y revelar tanto de ti mismo a otra persona es muy intimidante. Yo no, porque simplemente si confío en esta persona, entonces no debería tener miedo. Tengo miedo de que no cumpla mis expectativas. Creo que he tenido tanto tiempo para fantasear con ello. Tengo estas visiones de, oh, Dios mío, vamos a estar en sábanas de satén con pétalos de rosas y velas. Lo he exagerado mucho en mi cabeza. Tengo miedo de no sentir ningún placer porque existe el enorme estereotipo de que el placer es para el chico y la chica no obtiene nada. Ah, soy pansexual. Y si termino teniendo una pareja masculina y eso sucede, sería algo terrible. He oído de amigos que no va a ser muy placentero. Sé que va a ser incómodo, pero espero que sea con la persona adecuada para poder reírnos después. Ah, me veo a mí mismo después de la boda, ah, donde volvamos a la habitación y luego tengamos este momento especial donde, en realidad, esto es algo que creo que puede ser sorprendente para muchas personas. Es que me gustaría rezar. Esto sonará como una locura porque estoy loco, pero creo que sería una cosa hermosa, hermosa. Al ser capaz de rezar mientras lo hacemos, parece una locura, pero creo que es tan hermoso. De verdad, no sé. Educación sexual, síguenos en Instagram, arroba Jubilee Media, para enviarnos sus preguntas para episodios a futuro. Gracias por mirar. Jubilee, aumentando la empatía.